Buen día, voy a presentar el seminario Prevención Primaria y Secundaria de Cáncer Cervicuterino. Soy Cristian Galvez, becado de obstetricia y ginecología, rotación de oncología en el hospital Barro Luco Trudeau. A modo de introducción, destacar que el cáncer cervicuterino sigue siendo un importante problema de salud pública. Al año 2018 en todo el mundo se reportaron 569.847 casos nuevos y 311.365 muertes por dicha causa. El 85% de la carga de morbilidad de esta patología se encuentra en los países de ingresos medios que no cuentan con programa universal de detección. Los países desarrollados han implementado desde mediados del siglo XX programas de cribado en base a la citología. Estos programas de prevención necesitan una cobertura de al menos un 70%. En Estados Unidos entre 1975 y el 2016, con dichas coberturas, se obtuvo una disminución de mortalidad de un 50% y una disminución de incidencia de un 50% para cáncer de cuayuterino. En relación a prevención primaria, podemos hacer promoción informando a la paciente la importancia de la patología, educar sobre factores protectores y dar riesgo, y realizar la vacunación contra virus papiloma humano. Números importantes para conocer y difundir a la población. Al año 2007, en Chile, hubo 1.279 casos de cáncer cervicuterino nuevos, siendo el cuarto cáncer más frecuente, y 584 muertes. En Chile, con datos del 2020, el cáncer cervicuterino fue la segunda causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 44 años. El 25% de las mujeres menores de 30 años portan virus papiloma humano, y hay un 10% de prevalencia global del virus papiloma humano en mujeres adultas. Los principales factores de riesgo son el virus papiloma humano, la multiparidad, el tabaquismo, el inicio precoz de la actividad sexual, tener múltiples parejas sexuales, que la pareja actual tenga o haya tenido múltiples parejas sexuales, tener infecciones de transmisión sexual, tener inmunosupresión o inmunodeficiencia, y el uso de anticonceptivos hormonales. En base a promoción, quería destacar este trabajo del año pasado, una revisión sistemática que evaluó el uso de tecnología, específicamente recordatorios telefónicos, mensajes de texto, para aumentar la cobertura de tamizaje de cáncer cervicuterino, destacándose el potencial de los celulares para difundir el conocimiento sobre el cáncer cervicuterino, su prevención y promover la utilización de exámenes de detección. La conciencia que el virus de papiloma humano está asociado causalmente con prácticamente todos los casos de cáncer cervicuterino, revolucionó la prevención, llevando al desarrollo de vacunas profilácticas. Se han identificado más de 200 subtipos, 40 infectan el área no genital, y 13 tienen potencial neoplásico, son los conocidos de alto riesgo. Se estima que el virus de papiloma humano causa el 5% de los cánceres en hombres y el 10% de todos los cánceres en mujeres. Este gráfico pretende enfatizar la importancia del virus de papiloma humano en el desarrollo de cáncer, no solo cervicuterino, donde está asociado en un 100%, sino también en cáncer anal, vaginal, de pene, orofaringio y vulvar. En relación al cáncer anal, hasta un 80%, están asociados a los serotipos 16 y 18, y en cáncer de vagina, hasta un 50%. Esta línea de tiempo muestra el progreso de las vacunas contra el papiloma humano. Se destaca en 1998, el primer ensayo con vacuna monovalente contra el VPH-16. El 2006, la autorización de la vacuna de travalente por la FDA. El 2007, la vacuna bivalente por la Unión Europea. Y el 2015, la vacuna Garnacil-9. ¿Cómo funcionan las vacunas? Son partículas similares a virus, que se parecen al VPH, pero carecen de su ADN y no son infecciosas. Proteínas de la cápside L1 se expresan en células de levadura para Garnacil y Garnacil-9, o de insecto para el cervarix, y luego se autoensambla para formar las BLP. Evoca una respuesta inmunomoral más fuerte contra L1 que una infección natural por VPH. Hay una cero conversión, casi 100%, al mes post completar el esquema de vacunación. El título de anticuerpo es más alto y alcanza su punto máximo un mes después de la última dosis, alcanzando una meseta a 18-24 meses, que es más de 10 veces superior a una infección natural. El título de anticuerpo depende de la edad, y es mayor cuando se aplica en menores de 15 años, incluso con dosis menores. Entonces tenemos que la vacuna bivalente, 16 y 18, los serotipos, previene el 70% de los cánceres cervicales, en teoría. La vacuna tetravalente va a prevenir el 90% de las verrugas genitales, como algo extra, y la nona valente disminuiría un 90% de los cánceres cervicales. Esta tabla muestra las tres vacunas disponibles, bivalente Cervarix, cuadrivalente Gardasil, y nona valente Gardasil 9, autorizadas desde los 9 años, tanto por la FDA como la Asociación Europea, en tres dosis. Esquemas recomendados, para mujeres menores de 15 años, desde los 9, dos dosis. La segunda a los 6 o 12 meses. Nunca antes de 5 meses después de la primera dosis. Si eso ocurre, repetir una tercera, al menos 4 meses después de la segunda. Mujeres de 15 años en adelante, la pauta de 3 dosis, a los 2 y a los 6 meses, segunda y tercera. La segunda dosis no debe administrarse menos de un mes después de la primera, y la tercera no a menos de 3 meses de la segunda. Idealmente las 3 dosis deben administrarse dentro de un periodo de un año. ¿Y qué pasa en Chile? Nuestra guía clínica dice que se recomienda vacunar contra el virus papiloma humano a niñas entre los 9 y 13 años, en esquema de dos dosis. La segunda dosis a los 12 meses. Sobre la necesidad de un refuerzo, no hay recomendación. Hay datos basados en población de países nórdicos, que sugiere protección hasta 12 años, y modelos estadísticos indican que duraría al menos 20 años. La protección podría ser de por vida. Sobre dosis única, hay ensayos que muestran que la protección sería similar, independiente de una, dos o tres dosis. Referencias de 2018, 2015 y 2019. Esta tabla pretende enfatizar la eficacia de la vacuna, tanto Cervarix como Gardasil, un 99-98% para NIE2 y NIE3, asociadas a VPH 16-18. Aspectos relevantes de este tópico, es que el grupo objetivo de la vacunación, debe ser mujeres y hombres prepúberes antes de iniciar actividad sexual. Mujeres mayores pueden ser vacunadas, pero la efectividad disminuye, y la costa de efectividad es más cuestionable. Un esquema de dos dosis es recomendado desde los 9 a 14 años, mientras que un curso clásico de red dosis desde los 15 años. Los programas de vacunación, deberían tener como objetivo una cobertura del 80%, si solo se vacunan las mujeres, y un 60% si se vacunan ambos sexos. Las vacunas ofrecen protección en rebaño. Esta revisión del año pasado, muestra la inequidad en cobertura de vacuna contra el virus papiloma humano, África y Asia, 1 y 2% respectivamente, versus Norteamérica, 53%, Europa, 36%, Sudamérica, 22%, Oceanía, 41%. Y en línea con lo anterior, datos de noviembre del 2019, una vacunación de BPH instaurada en programas nacionales de inmunización, en un 80% en los países de alto ingreso, versus 23%, países de bajos y medios ingresos. Eficacia de la inmunicidad, con una dosis única de la vacuna, comparada con la estándar 3 dosis o 2 dosis, una revisión sistemática, del año 2020. Entonces acá se señalan los trabajos desde Costa Rica, India, Estados Unidos. Se estudió la eficacia hacia 4 años y hasta 7 años. Y se puede ver en este gráfico que con una dosis los títulos de anticuerpos son menores para virus papiloma humano 16 y 18. Sin embargo, son mayores notoriamente que frente a una infección natural. En relación al tema económico, esta revisión sistemática del 2020 buscaba establecer si es costo efectivo implementar la vacunación del papiloma humano en programas nacionales. Se incluyó países de África con financiamiento de fundaciones y la mayoría de los trabajos establece que es altamente costo efectivo. Sobre prevención secundaria, destacar los métodos de cribado que van a permitir sacar a la población de riesgo, de la población general, aquellas personas que van a requerir consejo, más evaluaciones y eventuales tratamientos. Tenemos estas tres estrategias fundamentales. El PAP, la inspección visual con ácido acético y los test de BPH. Sobre el PAP Nicolau, destacar que fue una prueba creada en 1943 por el doctor Giorgios Papanicolau. Es una prueba que recolecta células cervicales cerca de la zona de transición y determina si alguna tiene cambios precancerosos. Existe la metodología líquida y fija en portaobjeto. Ambas técnicas son igualmente efectivas en la detección del cáncer del cuello uterino. Lo importante es cuando se hace directamente en portaobjeto minimizar el contacto prolongado con el aire, utilizar un cito fijador. Las asociaciones internacionales establecen que debiera aplicarse desde los 21 a los 65 años y que es necesario repetirlo periódicamente debido a su baja sensibilidad, que es solo un 53%. Los PAP normales en promedio serían un 4%. Se informa por el sistema B-TESTA para células escamosas, células escamosas atípicas, el resultado anormal más común del PAP, ASCUS, ASC-H, donde ese último no permite excluir una lesión intrapiterial escamosa de alto grado, las lesiones intrapiteriales escamosas de bajo grado, lesiones intrapiteriales escamosas de alto grado, ya son las que tienen alta probabilidad de avanzar a convertirse en lesiones cancelosas si no reciben tratamiento, carcinoma in situ y carcinoma de células escamosas. Y sobre las células glandulares, células glandulares atípicas, células que no son normales pero no queda claro el significado de los cambios celulares. Y una adenocarcinoma endocervical in situ, se han encontrado células graves, anomalías, pero no se han diseminado más allá del tejido glandular del cervix. Y la adenocarcinoma incluye no solamente cáncer de canal endocervical, sino también puede corresponder a cáncer de endometrio, cáncer de intrauterino u otros cánceres. Y en nuestro país, la guía clínica indica realizar un tamizaje con PAP a mujeres desde 25 a 64 años cada 3 años, ofreciendo un equilibrio razonable entre los beneficios y los daños. La inspección visual con ácido acético utiliza una dilución de vinagre blanco, ácido acético 3%, hasta por 60 segundos, en el cuello terino, buscando anormalidades que se van a ver de color blanco al entrar en contacto. Ahí vemos una lesión en el labio posterior, justo en la zona de transición. Sobre la detección del virus papiloma humano, destacar que el descubrir que la infección persistente por este virus era la causa necesaria para el desarrollo del cáncer, llevó a crear la vacuna por una parte, como ya dijimos, y por otra parte, crear pruebas para detectar este virus. Inicialmente las pruebas se incorporaron como método para triage de células escamosas atípicas en el PAP. Desde 1996 fue aprobado por la FDA, sin embargo actualmente se propone como privado. Esta tabla de un metaanálisis chino del 2020 recuerda la prevalencia de virus papiloma humano en relación a la NIE, especialmente tipo 16, hasta un 36% de las lesiones y en general hasta un 85% de las lesiones asociadas a algún tipo de papiloma humano. En el lado derecho, los de bajo riesgo y sus prevalencias respectivas. Del mismo trabajo, el más frecuente es el 16 en las neoprasias interepiteriales y especialmente en NIE2 y NIE3, mucho más prevalente el serotipo 16. Sobre la detección del virus papiloma humano, destacar que se le atribuye una sensibilidad de un 96% y especificidad de un 91% para NIE2 versus el papo una sensibilidad de 53% y una especificidad de 96%. Y fundamentado en todo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud realiza un llamado de acción para eliminar globalmente el cáncer de cuello uterino. Recomienda que cada país debe evaluar al menos al 70% de las mujeres con una prueba de BPH entre los 35 y 45 años para el 2030. El automuestreo de los test de BPH ha permitido aumentar la pesquisa de lesiones preinvasoras y cáncer cervicuterino. Las pruebas de DNA son ensayos múltiples que detectan DNA de tipo específico de papiloma humano de alto riesgo utilizando un cóctel de sonda, ya sea por detección genómica directa o por amplificación de un fragmento de DNA usando PCR. Las pruebas de ARN mensajero del papiloma humano detectan la expresión de oncoproteínas E6, E7 que son marcadores de integración viral. Actualmente Cobas de Roche es la única prueba aprobada por la FDA para detección como cribado primario de papiloma humano en mujeres mayores de 25 años. Básicamente porque todo el mecanismo asegura que el resultado sea confiado. Actualmente hay más de 250 pruebas comerciales distintas pero solo algunas están validadas clínicamente y en el gráfico se señalan algunas de las que están validadas. La segunda parte del gráfico correspondiente a un trabajo del año 2020. como punto relevante de este tópico la alta sensibilidad de los test de BPH lo vuelven ideal para screening de cáncer de cuello uterino. Los test primarios de BPH serían recomendados cada 5 años desde los 25 años. en plan de eliminar el cáncer de cáncer de cérvico uterino es recomendable que cada país evalúe al menos el 70% de las pacientes con cobertura efectiva de test de BPH validados al 2020 y un 90% de las lesiones detectadas sean tratadas. BPH test positivos no implican enfermedad. Estas pacientes deben ser clasificadas y redirigidas según un protocolo previo ya establecido. Solo usar test validados de BPH. ASCO recomienda que las pruebas de virus papiloma humano son adecuadas para todo el entorno incluyendo países de recursos limitados y básicos y que las mujeres deben ser evaluadas cada 10 años desde los 30 a los 50 años totalizando dos o tres veces en la vida. En este mapa nos muestran la realidad de Europa al 2018. En rojo los países que no realizan un test primario de BPH. La mayoría en los distintos tonos de verde o están en transición o realizan un co-test o ya tienen un test primario de BPH regional o nacional. El siguiente algoritmo muestra un ejemplo de lo desarrollado por guías clínicas europeas utilizando los test de BPH como screening primario. Si está negativo la paciente sigue su screening rutinario sin necesidad de citología. si está positivo va al PAP con PAP positivo alterado va a colposcopía y si el PAP está normal hay tres opciones repetir un test combinado un test BPH una citología cualquiera de las tres cosas alteradas va a ir a colposcopía. La siguiente tabla pretende enfatizar que usando un co-test versus citología y HPV solos genera la mayor tasa de positividad y la mayor derivación a colposcopía y que los test de papiloma humano versus la citología tienen una mayor pesquisa porcentual de lesiones preinvasoras de NIE 2 y NIE 3 al comparar el virus papiloma humano con el PAP se establece que en una recopilación de países europeos la incidencia acumulada de NIE 3 después de 6 años de seguimiento fue mayor en aquellas mujeres con PPH positivo PPH positivo y PAP alterado un 34% PPH positivo y PAP normal un 10% versus PPH negativo independiente del PAP muy muy poco porcentaje la menor incidencia observada a los 5,5 años indicó que el cribado primario anual con PPH podría proporcionar una garantía adecuada contra el precáncer y el cáncer versus la citología cada 3 años o la prueba conjunta cada 5 sobre PPH y prueba conjunta una revisión de 48 estudios del 2012 detecta que la pesquisa de NIE 2 es 42% más alta y NIE 3 33% más alta usando pruebas conjuntas que versus citología sola la adición de citología al test de PPH aumenta la sensibilidad escasamente solo un 5% para NIE 2 y un 2% para NIE 3 la citología positiva podría modificar el riesgo de prueba positiva del PPH después de 3 años pero no para la prueba de PPH negativa llegan a la conclusión de que una prueba por PPH negativa da suficiente tranquilidad para riesgo de NIE 3 o enfermedad invasiva un resultado adicional de papanicolado negativo no brinda mayor tranquilidad y como punto final quería mostrar esta revisión sistemática y metaanálisis del 2020 donde buscaron determinar si la vacuna contra el papilón humano tiene un rol como disminuir la recurrencia de pacientes que ya presentaron desde NIE 2 en adelante entonces son trabajos 14 países el primero el segundo Italia Costa Rica Estados Unidos República de Corea Polonia desde el 2004 al 2017 son pacientes que fueron tratadas con izaciones todas el seguimiento se realizó de estas pacientes poscono y la idea fue evaluar si volvía a aparecer una NIE 2 o mayor NIE 1 o mayor en participantes que no fueron vacunadas y en participantes que se vacunaron ninguna de estas pacientes tenía que estar vacunada previamente al desarrollo de su patología y con entonces entonces el primer gráfico muestra la tasa de las recurrencias de NIE 1 en comparación de las que se vacunaron versus las que no se vacunaron y se visualiza una disminución del riesgo para las pacientes que se vacunaron la siguiente figura muestra la recurrencia de NIE 2 en el grupo que se vacunó versus el que no se vacunó y lo mismo se establece una disminución del riesgo de recurrencia en las pacientes que se vacunaron y el último gráfico muestra la recurrencia de NIE 3 en comparación a las pacientes que se vacunaron y las que no se vacunaron y también se ve una menor recurrencia este meta análisis demuestra que el tratamiento con vacunación adyuvante contra el VPH en mujeres sometidas a decisión quirúrgica primaria de NIE 2 o mayor se asocia con un riesgo de recurrencia de enfermedad del orden del 66% además considerando que la carga de la enfermedad relacionada con el VPH en las próximas décadas será mayor entre las mujeres que no han sido vacunadas el desarrollo de terapias eficaces debe seguir siendo imperativo atacar la infección persistente conclusiones a pesar de los progresos científicos en relación a prevención primaria y secundaria del cáncer cervicuterino las inequidades permiten que esta patología aún sea un importante problema para la salud pública la promoción basada en información sobre el VPH el cáncer cervicuterino los principales factores de riesgo son clave para aumentar la cobertura de los programas de cribado el uso de tecnologías en salud se visualiza como una oportunidad interesante las vacunas contra VPH son efectivas en prevención primaria y debe ser un objetivo prioritario de los países para los próximos años a modo de asegurar coberturas de 70-80% antes de la exposición al virus evidencia reciente apoya la suficiencia de una sola dosis aunque las guías internacionales siguen recomendando al menos dos el cribado citológico con coberturas adecuadas sobre 70% ha demostrado disminuir hasta un 50% la incidencia y la mortalidad por cáncer cervicuterino por lo que debe continuar siendo un pilar dentro de la prevención los test de VPH cuentan con gran sensibilidad y deben ser incorporados dentro de la prevención secundaria las vacunas contra virus papiloma humano podrían disminuir la recurrencia de lesiones precancerosas en población tratada no vacunada previamente aún no ha sido considerada esta evidencia por guías internacionales bibliografía utilizada muchas gracias